hola que tal antes de comenzar quiero agradeceros a todos los que veis mis vídeos la estupenda acogida que está teniendo esta serie a 320 school by airton khan brindáis un gran apoyo al canal siendo fieles espectadores de esta increíble serie de tutoriales que si os soy sincero cuesta bastante desarrollar y poner a vuestra disposición pero sin más preámbulos vamos a lo que toca que no es otra cosa que el capítulo 14 de la serie en él vamos a conocer dónde se encuentra y cómo funciona el panel de servicios externos y comunicaciones del personal de tierra que asiste a los airbus a320 neo acompáñame a la nariz del avión y te muestro dónde está en el simulador es bastante difícil de localizar pero en la parte inferior de la aeronave justo delante del tren delantero hay una portezuela que esconde el panel que nos interesa aquí más o menos puede distinguir la vamos a acercarnos un poco para ver esto en más detalle como resulta obvio en el simulador no puedo abrir la portezuela pero el tonkán va a hacer su magia para que podamos apreciar dicho panel en este tutorial habrá cada brazas aquí lo tenemos vamos a verlo en detalle esto de aquí es el conector jack del auricular del capataz de servicios de tierra en él conecta el mismo y puede comunicarse con el comandante también hay más conectores de este tipo distribuidos por el fuselaje los puedes encontrar en cada uno de los motores y en la panza esta luz es la que informa de la situación del apoyo externo de energía si se enciende de color blanco indica que la ground power unit está conectada pero no está suministrando energía a la aeronave junto a ella tenemos otra con la palabra evio si se enciende en amarillo indica que la fuente exterior de potencia está lista para suministrar energía a la aeronave en el momento en el que el comandante lo requiera este indicador está sincronizado con otro que existe en el panel overhead del cockpit que también informa a los pilotos de su disponibilidad hablaremos de ese indicador en un capítulo futuro este indicador es el que parpadea cuando el personal de tierra recibe una llamada del cockpit como expliqué en un capítulo anterior además de la indicación luminosa suena una fuerte bocina para dar aviso aviso a navegantes suena muy fuerte debe llevar protección auditiva para trabajar en plataforma esta luz roja se enciende cuando existe un fallo en los sistemas de refrigeración de aviónicas y adiru pero que es adiru tito irton kahn te lo explica adiru son las siglas de air data inertial reference unit o lo que los más avanzados en esta aeronave conocemos como los adirs no entraré en muchos detalles sobre ellos porque habrá un capítulo concreto de esta serie para explicar cómo funciona baste con decirte que sirven para establecer la posición de la aeronave y su velocidad inercial son sistemas que necesitan trabajar permanentemente a baja temperatura por eso es un problema que los sistemas de ventilación no les proporcionen la refrigeración necesaria el siguiente indicador se ilumina en rojo cuando se detecta fuego en la app si no sabes lo que es la app te aconsejo que veas esta serie desde el principio a los tres segundos de haber detectado fuego en el sistema los extintores realizan automáticamente la descarga de extinción junto a esta luz suena una fuerte bocina de aviso y permanece así hasta que se detecta que el fuego se ha extinguido este botón de aquí es el primero que pulsa el capataz cuando abre la portezuela con él comprueba que todas las luces de aviso funcionan y que no hay ninguna bombilla fundida algo práctico y sencillo con este botón el capataz puede realizar una llamada al comandante al pulsarlo aparece una indicación en el panel central cuyo funcionamiento expliqué en un vídeo anterior este botón sirve para detener la bocina y la luz de llamada que se reciba en este panel desde cabina se suele pulsar cuando estás listo para atender al comandante y no deseas que la bocina exterior dificulte la comunicación finalmente tenemos este botón provisto de un protector este botón sirve para detener de inmediato el funcionamiento de la appu bien porque presente algún ruido extraño que se deba comprobar o porque se haya detectado incendio la parada es total y sólo se puede volver a arrancar tras realizar las comprobaciones necesarias y esperar los tiempos de seguridad que también se han explicado con anterioridad en esta serie bien pues con esto ya conoces este útil panel de los servicios de tierra como puedes ver mis explicaciones son claras concretas y concisas en este canal vamos al grano y no nos andamos por las ramas si mis vídeos te son de utilidad suscríbete a mi canal dame un like y activa la campana del demonio para no perderte ninguna nueva entrega esta serie sobrepasará los 100 capítulos e imagino que no querrás perderte ninguno te veo en la próxima entrega un fuerte abrazo y Gracias por ver el video.